Sí, cerrando de una manera diferente, con una fiesta, no con demasiados discursos. Los discursos los puso Canela, es todo de sorpresa, porque vino a acompañarnos en este cierre de lista para, bueno, a horas, horas de lo que es el 27 de octubre. Y como a mí me gustó decir, allí en el escenario, queremos un octubre sin noviembre y vamos a tener que seguir trabajando todas estas horas que quedan para seguir recorriendo Florida, Florida, todo el departamento, para lograr los objetivos, estamos convencidos que lo mejor que le puede pasar al país es un nuevo gobierno del Frente Amplio, así que en eso estamos trabajando. Creo que esta elección, como ninguna otra, requiere pensar un poco más, más allá de dejarnos llevar por los sentimientos, las razones del voto a veces son muy diversas y tienen que ver mucho con los afectos, con los pasados, con las historias, pero la coyuntura que está viviendo el país, la coyuntura que vive la región, significa creo que atender un poco más esas cuestiones que hacen a lo que es el rumbo del país. Y el único que le garantiza un rumbo al Uruguay certero es el Frente Amplio. La oposición en su arco no está teniendo alternativas claras, por lo que, más allá de esto, creo que si uno va al presidente, sin duda, Daniel Martínez, es por antecedentes, por sensibilidad, por experiencia, también el mejor presidente, porque además va a estar un escenario quizás un poco partido, dividido, él tira puentes, tiene experiencia en generar equipos y grupos, así que yo creo que sin duda el mensaje es, acompáñennos, acompáñennos. ¡Gracias!